La tercera pareja salvada en este Bailando por un Sueño. Por Dios. Por decisión dividida. ¿Dividida? No, unánime. Unánime también. Por decisión unánime del jurado. Vamos a ver quién sigue y se mete entre los 20 mejores de este certamen. Por decisión unánime del jurado. La tercera pareja salvada esta noche es la pareja de... La tercera. ¡Ay, Dios! Virginia grita por el megáfono. Como en todos los casos, les recuerdo a la tribuna con todo respeto, con todo cariño, que la decisión ya está tomada por el jurado. La última pareja salvada esta noche, decisión unánime, es la pareja de... La última de las tres parejas que salvamos esta noche es la de... Mónica y Nicolás. ¡Mónica Farro! ¡Mónica Farro! ¡Nicolás y Llamas! ¡Están salvados por el jurado! ¡Están salvados! ¡Están salvados! Por la votación del jurado, por la elección del jurado, y bailando por un sueño. ¡La alegría de toda la gente! ¡Ahí en la tribuna! Mónica Farro, Nicolás y Llamas, están salvados por el jurado, y se meten entre los 20 finalistas del certamen. ¡Bravo! ¡Vamos, Mónica! Agradecerle al jurado, gracias a todos. La verdad, tengo mucha ganas de quedarme y no me quiero ir. Voy a seguir dándoles lo que quieren ver, así nos quedamos, para cumplir este sueño de la Asociación Seguir los Horneros, que sé que están con nosotros, por más que no puedan venir, ya van a estar acá. Y bueno, agradecerle a toda esta gente maravillosa, a toda la gente de Uruguay, que me debe estar apoyando, por supuesto, todos los mensajes que han mandado, a Nico, que es una gran persona, a mi coach, Valeria, que la adoro. Y bueno, y nada, no sé, a vos, a todos, a todos. La verdad que esta sensación es muy fuerte, es muy fuerte, espero no pasarla. De nuevo, en las próximas galas, pero bueno, voy a hacer todo lo posible para quedarme acá. Me quiero quedarme. Gracias a todos, de verdad, gracias. ¡Vamos, Parro! ¡Las invitaciones, Nico, gracias! Muchas gracias, muchas gracias al jurado. Y gracias a mi familia, a mis amigos, que vienen a todas las galas. Los amo a todos. Y un beso muy grande a los chicos de los horneros, y que vamos a dar todo lo mejor para seguir adelante. Muchas gracias. Disfruten. ¡Vamos, Iván, y vamos! Señores, ¡están salvados! Mónica Farro, Nicolás Iliama. ¡Salvados! Y se viene la definición entre dos parejas muy, pero muy queridas. De verdad.